¿Sabés qué pasa con esas cosas que transmiten la idea de que la ciudad es tierra de nadie? Yo el otro día vi dos tipos bañándose en la plaza que está enfrente a... ¿Cómo se llama ese museo? El Palé de Glás. Al Palé de Glás. Dos tipos bañándose. Veo un orto de un tipo, ¿me entendés? Bajándose los pantalones, bañándose y enjabonándose las pelotas. ¿Por qué? El otro día, a la vuelta de mi casa, ahora si escuché esto, a la vuelta de mi casa en retiro, una señora meando en la vereda. O sea, lo que te transmite eso es, esto no lo controla nadie. ¿Qué hace esta gente meando en la vereda? Yo entiendo que vos no tenés la... O sea, yo no pretendo que vos vayas a sacar a la mujer que está meando en la vereda. Lo que digo es, lo que me planteo como ciudadano de Buenos Aires, es ¿qué hacemos con esto? Porque da una idea de degradación, ¿me entendés? Sí.